Melcoñán, ¿usted cree que está, a lo mejor le hago fantasear, pero Cristina, ¿está alineada realmente con Sergio Massa? Yo creo que está liderando este proceso, sí. ¿Usted cuando habló con ella? No, yo de lo que hablo no voy a hablar, pero digamos, voy a hacer análisis y no soy analista político. Pero es la líder de este gobierno, está claro que el presidente está en una situación distinta y en el triunvirato gobernante está claro que debe tener la anuencia del liderazgo. Pensaba en esto que decía Nadine y lo que dice usted, que Cristina, el silencio de Cristina no alcanza para, o sea, que no obstruya, no alcanza para ser interpretado como que apoya. No, Cristina primero que está en otra cosa. Todos los días está en un Zoom porque hay un juicio, en un juicio por la causa de vialidad que arrancó allá lejos y hace tiempo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Lavagna denunció la cartelización de la obra pública en la Argentina? De hecho, las malas lenguas, puedo aportar un dato cortito, dicen que Cristina recibió a Massa no para darle un respaldo a su Ministerio de Economía, sino para que Massa respaldara a Cristina en el día en el que la justicia le hizo pasar el peor de los momentos a Cristina en mucho tiempo. Digo, me parece que hay que esperar, pero lo que está ausente es un plan, es un plan. Estas son anuncios, medidas y otra cosa es un plan. Y la verdad es que no hablar de la inflación, no hablar de la inflación, no marcar un camino de desaceleración es el problema central. Porque decir, bueno, a ver, este es un gobierno nacional y popular, sí, pero... A ver, los números. La inflación castiga a los sectores vulnerables, castiga al trabajador. Si hay un proceso de deterioro o de licuación del poder adquisitivo de la sociedad argentina, está en la inflación. Y estas medidas que se anunciaron ayer, o las que podrían anunciarse a ver en un rato constante, y vamos a hablar de las conversaciones que están establecidas con el campo, pero no apuntan a frenar la inflación, digo... No, frenar la inflación y hacer un plan antiinflacionario no es una cosa fácil. Requiere determinadas circunstancias, determinados antecedentes, requiere un factor político y una alineación muy relevante, que a esta altura de los acontecimientos esta administración no tiene ni va a tener. Yo quiero que entendamos lo siguiente. Además, no es una cuestión dogmática, es que pienso así desde la elección de término medio. Esta administración no va a terminar con la inflación. Entonces entró en un proceso de deterioro en sus últimos dos años, donde en seis meses, de noviembre a junio, no usó el manual de convivir con una inflación alta y estable. Y se quedó ahí y se le deterioró. Entonces, el escenario en el cual estamos entrando con ajuste, no ajuste, no importa la semántica, bajar el déficit fiscal para emitir menos, el intento de evitar devaluar, que no está claro, porque los exportadores liquiden, etc. Todo este proceso que tendrá chequeo y monitoreo semanal y se irá toqueteando, con apoyo, con menos apoyo, con lo que fuere. Tiene como único objetivo, a mi juicio, evitar el desborde. Evitar la situación. Ustedes tienen que entender que este es un país donde a mí me pasaba hace 15 días, que si vos decís que el gobierno termina y no explota, es un escenario optimista. Es cierto, es cierto. Lo escucho todos los días en cualquier canal. No, 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 no. De hecho, hay funcionarios que están diciendo que el objetivo de masa más próximo es que no llegue a los tres dígitos la inflación este año. Que no llegue a los... Tres. Tres dígitos. Por eso te estoy diciendo. De repente, ¿qué es éxito en términos de... A ver, supongamos que la inflación de este año es 90 y que la del año que viene es 120. ¿Firman? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Sabes cómo se tiran de ahí? Firman todo. Firman todo. Lo de 90 seguro. Hace 15 días te vuelvo a repetir. Pero por eso, por eso. Es que si no... Eso por ahí le funcionaba hace dos semanas. Yo estoy preguntándole lo siguiente. Yo estoy... Esto... Cualquier la... Cualquier conversación. Yo lo que pasa es que a mí me cuesta el doble discurso y no soy hipócrita. No, no, nos gusta que no... Y me soy... No soy hipócrita. No queremos que sea así. Cualquier lugar es... Si terminan, si explota, si se espiraliza. Entonces yo digo, en ese escenario, si algún día lees en un libro de texto dentro de cinco años que la inflación del 2022 fue 90 y la del 2023 fue 120 y el gobierno terminó y se fue. Vos decís, no pasó nada con cabeza argentina. No estoy subestimando la crisis. No vas a combatir ni la pobreza, ni los planes y demás. Y en junio del año que viene ya estás pensando más en el que viene que en el que se va. Entonces si yo salgo de esta cuestión, primero no me gusta politizar los comentarios económicos. Entonces no me gusta politizar porque la política, la política como el número nueve goleador que se le presentan oportunidades y ahí la tenés que invocar. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando ahora. Por supuesto. Tenía una pregunta porque yo me contesté. Pero perdoname, no pasa ahora porque la oposición es oposición y el oficialismo es oficialismo. Lo cambiás de vereda y es lo mismo. ¿Vos no te das cuenta que en el oficialismo hay integrantes que se sienten más cómodos haciendo oposición que oficialismo? Porque en el oficialismo tenés que arreglar lo quilombo. Y en la oposición te paras enfrente y criticás. Pero esto no es una crítica para esta oposición. No te estoy diciendo que si te das vuelta lo mal no. El concepto de oposición. Claro. Está entrando Manu Jové porque ayer entre todo lo que pasó, hubieron imágenes de todo tipo, pudimos verlo. Pero no había periodistas metidos en esa montonera que incluía a Moria Cazaña y un montón de gente. Ahora Manu fue el único que estuvo ahí adentro con micrófono y cámara encendida. Y tiene algunas postales que sirven simbólicamente también. Pero hay otro tema que está pasando, que lo dijo Nadia Nafantes y que a mí me interesa es de la economía. Esta semana con Maru vimos a dos empresarios gigantescos de la Argentina. Y los dos como al pasar dijeron, la verdad, que en el medio de este lío que prendan fuego la hoguera del juicio a Cristina, como que la tienten a Cristina con enojarse más, nos parece un problema. Cosa que a mí... Institucional, dijeron los dos. Institucional, dijeron los dos. Cosa que a mí, esto es una opinión personal, institucionalmente me parece mucho más grave que la justicia sea tan plástica que uno pueda decir lo que hace, lo que deja de hacer. Pero dejemos esto de lado. ¿Es un problema para la economía el juicio por corrupción a Cristina? La política y la economía conviven. Por eso, ¿es un problema para la economía? De la misma manera que la economía es un problema para la política. La política es un problema para la economía o un paraguas. Y la economía es un problema para la política o la posibilidad de que un gobierno, con buena economía, se reelija. Siempre conviven. Una línea, Naydenov... Así que no, Naydenov. Va a estar en mi equipo, Naydenov, con la justicia. No, porque realmente empezaron los alegatos el 1 de agosto del juicio a Cristina Fernández, se va a ver a obra pública. Todo indicaría que el fiscal Luciani le va a pedir, si no a los 16 años, que es la pena máxima, una buena cantidad. Pero todos dicen, Cristina Fernández, por la edad y por lo fuera, no va a terminar presa efectivamente. Bueno, primero. Este es un juicio en marcha. El fiscal acusa y habrá tiempo para la sentencia y si hay condena, un mecanismo y una instancia de apelación. Menem terminó en un juicio con la corte y seguía siendo senador. Estas cosas locas de la Argentina. Ahora, digo, vamos a poner las cosas en su lugar. Esto no cambia el escenario. Nosotros tenemos enormes consecuencias económicas que se genera por la crisis política del gobierno. Por lo que explicaba muy bien Carlos, muchos actores del gobierno se sienten muy cómodos en el rol de oposición. Este es el único gobierno que tiene la capacidad de hacer goles en contra a Man Salva. Cuando había que ponerse los pantalones largos y evitar el default, Máximo Kirchner renunció a la presidencia de bloque y los sectores del kirchnerismo, sectores dures, votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Guzmán, que fue un mal ministro de Economía, fue un gestor de deuda, de negociación de la deuda. Le pisaron, le pisaron, le pisaron desde la Secretaría de la Interna. O sea, 16 hojas, no sé cuántas hojas, la renuncia de Culpa diciendo, señores, la interna de la interna nos mató. Y no, no se avanzó en la segmentación que hoy Sergio Massa lo quiere implementar. Entonces, tenemos un problema con los movimientos sociales, lo generó el propio gobierno. Cuando asumió los movimientos sociales, hay que decirlo, decían, señores, hay que avanzar en un esquema de generar trabajo. Y el gasoducto. Trabajo, lo decía Pérsico, lo planteaba hoy, el primer año que asumió Alberto Fernández. En el primer año que asumió Alberto Fernández, ha hecho de la pandemia, de la cuarentena, el programa de gobierno. Y Cristina desde el Senado, embestir a la justicia. Reforma de la justicia federal, reformar la composición del Consejo de la Magistratura. Dos agendas paralelas y la realidad te llegó puesta. Entonces, ni el juicio hace ruido desde lo institucional porque la gente está cansada. Se cansó del gobierno. Se hartó del gobierno. Un gobierno fracturado, de un gobierno quebrado. Y que el espectáculo es muy triste. Desde Alberto, en la fiesta de Olivos, Cristina con su agenda paralela, y de ayer el Frente Renovador que parece que por un golpe palacivo asumió el gobierno. Basta. Basta. A ver, honestamente, basta. Que se reordenen y en este tiempo que queda, como lo dice Carlos, no hay magia en esto, por supuesto, que se ordenen y generen un mínimo de respeto hacia la sociedad. Que se cansó. Hablaba del golpe palacivo y el festejo. Naydenov.